La avenida Perón, Cacique y Lambaré, con la avenida Colón, en Asunción. Esto va a descomprimir mucho el tránsito, va a permitir que mucha gente pueda acceder a la capital o salir de la capital a su destino con mucha más rapidez. Por otro lado va a tener áreas recreativas, parques lineales como los conocemos en la costanera norte, bicisendas, una serie de comodidades. Entonces, aparte de la obra de la defensa costera, el consorcio adjudicado va a hacer el refulgado de 66 hectáreas sobre las cuales se va a asentar el trabajo que tiene financiación del BIT para la construcción de las viviendas para toda la población del Bañado de Tacumbú. Entonces, esta defensa costera y costanera va a servir de protección. El río va a ir por su cauce y las inundaciones ya no van a afectar a toda esta población que, ante cada crecida, tiene que evacuar sus domicilios, sus bienes, sus animales, todo. Y hoy, con este inicio, bueno, tenemos un plazo de 36 meses para la culminación de esta obra. Y en paralelo con el BIT, se está trabajando para los procesos que tienen que ver con la construcción. La longitud. La longitud.